Yo andaba vagando por malos caminos. Nació en Italia el 16 de agosto de 1815 y su nombre completo era Juan Melchor Bosco Occhiena. Cada 31 de enero se celebra Don Bosco, fundador de la Orden Salesiana, carisma que se centra en la educación y el cuidado de los niños, especialmente de aquellos abandonados. Fundó la Orden Salesiana y la Orden de las Hermanas Salesianas, además de las hijas de María Auxiliadora. En este video veamos 10 datos sorprendentes acerca de Don Bosco. Sus padres eran Margarita Occhiena y Francisco Bosco. Este último falleció cuando apenas tenía dos años. La primera frase que recuerda de su infancia fue Juanito, ya no tienes padre. Su madre decidió luchar para sacar adelante a sus hijos. Siendo una mujer analfabeto y pobre, no dejó que eso la detuviera. Hizo su primera comunión a sus 11 años. Su madre le dio un consejo que lo tendría presente toda su vida. Ella le dijo que, en lo sucesivo, comulga con frecuencia. Dilo todo en confesión. Sé siempre obediente. Ve de buena gana al catecismo y a los sermones. Pero, por amor de Dios, huye como de la peste de los malos compañeros. Ingresó al seminario cuando tenía 20 años y se ordenó como sacerdote 6 años después en Turín, en 1841. Y comenzó su actividad pasoral con San José de Cafaso. San Juan Bosco es famoso por sus sueños proféticos, de los cuales se conocen 159. En 1824, cuando Don Bosco tenía 9 años de edad, tuvo un sueño que sería considerado como el origen de todo su trabajo evangélico. Soñó que él estaba cerca de su casa y veía a muchos niños portándose mal, entre otras cosas. De pronto, Dios aparece y todos los niños se calman y los rodean. La sociedad de la alegría es la primera sociedad que fundó Juan Bosco. Sus reglas eran ninguna acción, ninguna conversación que pueda avergonzar a un buen cristiano. Cumplir con los deberes escolares y religiosos. Estar siempre alegres. Don Bosco sufrió durante toda su vida. Aparte de los problemas de salud que padeció hasta su muerte, también fue víctima de calumnias y traición, incluso de amigos y autoridades de la iglesia. Domingo Sabio era alumno de Don Bosco y llegó a ser santo a los 15 años. Murió el 31 de enero de 1888. Su don para obrar milagros fue excepcional. Para su canonización se presentaron 650 milagros con declaraciones juradas de testigos. Y luego de la misma, sus devotos siguen obteniendo favores por su intercesión. El primero de abril de 1934 fue canonizado por el Papa Pio XI. De esta manera, es declarado santo 46 años después de su muerte. Don Bosco escribió más de 40 libros y trabajó arduamente para difundir la buena lectura. Hoy en día, los salesianos siguen publicando libros educativos fáciles de leer y que venden a precios módicos para que estén al alcance de todos. Don Bosco es el santo de la alegría, de la amabilidad y del juego. Pero también es patrono de los jóvenes, de los actores, de los jóvenes obreros, aprendices de talleres, del cine y medios de comunicación. Además de las editoriales católicas. A él recurren los actores de doblaje, los estudiantes, los publicistas y las personas que trabajan en los circos, entre otros. Y bueno, este es el video de la semana, San Juan Bosco. Si tú quieres que hagamos un video especial de algún santo, solamente tienes que dejar escrito aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nosotros estaremos tomando en cuenta tus sugerencias. Hasta aquí, hijo pródigo de esta semana. Chao. Chao.